12 muertos fue lo que dejó un ataque armado durante una posada que se realizaba en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. Alrededor de las 2 de la madrugada se reportó al sistema de emergencias 911, un ataque que dejó por lo menos 25 personas heridas y que fueron trasladadas a hospitales de Salvatierra y Celaya, donde elementos de seguridad montaron guardia. Durante los hechos violentos, cinco vehículos fueron incendiados, además de que en la escena fueron localizados decenas de casquillos. El gobierno de Salvatierra informó que aportará datos relevantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado para la detención de los responsables. Dicha dependencia también condenó los hechos ocurridos, además de otro incidente en una barbería de Salamanca durante la misma noche del sábado 16 de diciembre, donde otras cuatro personas perdieron la vida en un ataque armado.